Con el fin de preservar la cultura afrodescendiente, se llevarán a cabo los primeros juegos autóctonos. Participa el sábado 3 de octubre en la cancha El Guamo del Corregimiento El Llanito a partir de las 8 de la mañana. Tendremos concursos de canotaje, naipe, dominó, atarraya, cucurubá, vara de premio, trompo y mucho más. Aprende y disfruta de su esencia y costumbres, porque en Barranca Bermeja, todos somos afro. Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Alcaldía de Barranca Bermeja.